Gobierno de Guatemala Como es de su conocimiento, el canciller de la República, Fernando Carrera Castro, aceptó con entusiasmo la invitación que le hizo en su momento el canciller británico William Haig en el año 2013, en el sentido de que Guatemala se uniera a esta campaña mundial en contra de la violencia sexual en conflicto. Asimismo, el canciller Carrera Castro aceptó ser un champion, un campeón en esta materia, es decir, un promotor del tema a nivel mundial, así como lo han hecho y se han sumado varios cancilleres alrededor del mundo. Hoy dio inicio a la cumbre global para terminar con la violencia sexual en su parte del conflicto, la cual sería la reunión global más grande que se ha organizado nunca sobre este tema. Tenemos más de 3.000 personas en Londres hoy hablando de este tema y buscando maneras de solucionar los problemas. Y a la misma están invitados todos los gobiernos que han firmado la declaración de la Asamblea General de la ONU, así como miembros legales, militares, jurídicos, representantes de organizaciones multilaterales, ONGs y la sociedad civil. Asimismo, habrá un espacio para conocer la opinión de las nuevas generaciones, para lo cual la ganadora de nuestro concurso, para ser embajadora de la juventud, es Mayra Kokkakao, que está en Londres para eso. Y en representación del gobierno de Guatemala, estamos muy agradecidos de tener la presencia del excelentísimo embajador, que también conoce muy bien de este tema, de su experiencia en Nueva York. Finalmente, hoy haremos el lanzamiento del nuevo reloj Time to Act, aquí en la cacería, como un poco un recordatorio de que es el tiempo de trabajar juntos, para combatir los compromisos políticos en avances reales. Gobierno de Guatemala Guatemala ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!